Esquel tiene que ver con todo, ¿no? Con la música, con la literatura y también con las artes plásticas y todo lo que tenga que ver con cuestiones que hacen más bella nuestra ciudad. No es una de las cuestiones que más se ven dentro de las artes, que tiene que ver con el mosaico, sobre todo acá en Esquel, ¿no? Por eso es muy interesante empezar a ver que tenemos aquí un artista, una profesora también, que está laburando mucho con esto y que es Alicia Guerra y a quien le agradecemos mucho que se haya acercado aquí a Radio Nacional Esquel. Alicia, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por preocuparte. Esto es un aliciente para todas nosotras, ¿no? Están locas. ¿Coma por el mosaico o ponemos todo junto? Locas por el mosaico, sí. Locas por el mosaico, realmente, sí. Alicia, ¿cómo es el trabajo? ¿La materia prima del mosaico? La materia prima, mira, el mosaiquismo tiene un amplio... Podés trabajar con todo tipo de materiales, ¿no? Así con el vitró, que es mucho más específico, más limitado. Las chicas llegan al taller con la idea de algo y, bueno, sobre la marcha se va cambiando todo. Trabajás con todo tipo de materiales, se recicla mucho. ¡Ah, mira que bueno! Sí, sí, se recicla mucho. Además, compramos bolsas de recuperación de demoliciones, ¿viste? De materiales. Y, bueno, siempre se está buscando materiales nuevos, parecemos... Siempre andamos mirando dentro de los contenedores qué hay, qué podemos sacar. Bueno, pero está bueno transformar lo que no sirve ya en algo que tenga una utilidad, entre comillas, digo, ¿no? La posibilidad de embellecer algo que ya no estaba en uso. Claro. Que tiene un fin ecológico también. Yo tengo conocimientos de carpintería, entonces, bueno, eso también ayuda a traer mueblecitos viejos y los arreglamos. Realmente es un taller muy lindo en el que he logrado muchas amigas y se han hecho muchas amigas. Alicia, la muestra está en el Melipal desde el 3 de febrero comenzó, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo va a estar aproximadamente? Va a estar hasta el 28 de febrero. Que ya visitamos la muestra un par de veces, la conocemos, pero nos gustaría que nos haga una descripción. Es conceptual la muestra que hay, son diferentes trabajos de las alumnas. Y cada cual llega con su idea, con... no es que nos sentamos todas y todas tenemos que hacer una bandeja. No, es un taller libre, cada cual llega con una pequeña maderita, hasta con tapas de mesa que no sabemos a veces dónde meter las cosas. Pero bueno, es lo que cada una quiere hacer. Y bueno, ya te digo, es muy amplio. Es muy amplio. Llegás con idea de hacer algo y sobre la marcha vas cambiando. Preguntás, ¿qué puedo hacer acá? Y todas, boom, se abocan a darte sugerencias. Es muy lindo. El mosaiquismo abarca desde el mosaico veneciano, hasta el tren Cádiz, hasta el micromosaico. Cuando hablamos de micromosaico me imagino unas piecitas sumamente chidas, ¿no? Sí, 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 de 5 por 5 milímetros, ¿viste? Disculpame que me recontrainteresa esta parte. Con pinzas y con lupas, supongo, en algunos momentos. Sí, sí, en algunos casos usamos lupa y con pinzas. Pero es realmente muy terapéutico. Te iba a decir, parece un trabajo budista, ¿viste? Mirá, aunque vos no lo creas, en el taller vienen muchas médicas, empleadas públicas, que lo utilizan como terapia. Exacto. Antes que era un psicólogo. Esto le ha dado mucho más... Te centras, te ayudas a centrarte, ¿no? Muy bueno. La parte de trabajo, de creación, la contención con las otras compañeras de trabajo. Ahí se charla, se ríe, a veces somos siete y lo único que se escucha es la radio. Unos silencios increíbles. Y bueno, yo esto lo convencí por casualidad, ¿viste? ¿Cuál es el origen de tu conocimiento primero del mosaiquismo y después para arrancar? Yo me imagino por dónde puede venir, pero voy a dejar que lo digas vos. El principio fue con la chica de Marchicio hace años. Yo comencé a hacer Tiffany, que es una variedad de vitro. Luego, cuando mi hijo viajó, se fue a Bruselas a vivir, en uno de los viajes que hice, en el taller de él daban un curso acelerado de mosaiquismo y realmente estaba muy aburrida en Bruselas. Estamos hablando de Monir, ¿no? Que muchos de los oyentes lo conocemos aquí. Muy aburrida en Bruselas. La cuestión del idioma me limitaba mucho. Entonces, bueno, me invitaron si quería hacer el curso. Me lo regaló, por supuesto, mi hijo porque era muy caro. Y bueno, yo dije, esto es hermoso. Bueno, cuando volví lo continué haciendo en casa. De manera personal, de manera personal. De manera personal, ¿viste? Como algo para mí. Y bueno, se empezó a acercar gente que se enteró. Y ahora ya somos 21. ¡21 alumnos! No es fácil lograr una cantidad de alumnos para un taller de arte, en este caso mosaiquismo, ¿no? Y además, a mí lo que me halaga terriblemente, hay chicas que hacen tres años que están viniendo. O sea, el mosaico vos podés, una vez que aprendés la técnica, es tu imaginación. No tiene límites. No tiene límites. Es tu imaginación y... Pero encontraron su espacio. ¡Qué bueno! Encontraron su espacio y se sienten muy a gusto. Alicia, en la muestra, particularmente la que está ahí en el Melipal, ¿con qué se pueden encontrar? ¿Con paisajes? ¿Se pueden encontrar con arte abstracto? Dentro de lo que es el mosaiquismo, como decís vos, es sin límites, ¿no? No tiene frontera de la imaginación. Sin límites. Mirá, trabajamos mucho con espejo, azulejo, mosaico, piedra, madera, con todo. Podés encontrar cosas abstractas, dibujos bien delimitados. Te podés encontrar con todo. Desde macetas, tapas de mesa, espejos, cuadros, bandejas. Los orígenes del mosaiquismo los nombrabas en algún momento determinado. ¿Hay un origen particular en algún lugar de Europa? En Oriente. En Oriente. En Oriente. Estamos hablando de las culturas asiáticas, ¿no? De las culturas asiáticas, Arab. Yo, sin saber, te nombraba también por ahí el budismo, que hacen cosas... Pero ahora que me decís, Arabica, también... Sí, sí. Fue casi un encuentro también con algunos temas de raíces familiares, también en algunos casos. Casualmente. Bueno, yo... Mis orígenes son italianos. No, pero digo por gente de la familia, ¿no? Por gente de la familia, sí. Sí, sí, sí. Sin nombrar a mi querido Talal Bestan, ¿eh? Pero bueno, ¿viste que es una familia de artistas? Sí, totalmente. Porque Agustín con su teatro también es palabra mayor. ¿Quién ha estado acá en esta radio también? También, también, también. Sí, sí, si vos entras en internet, en tutoriales, podés ver que hoy, siglo XXI, se sigue trabajando y se siguen fabricando mosaicos como hace siglos atrás. Es maravilloso ver esos videos. A mí me parece interesante también pensar en esto. Decías que trabajan con mucho material reciclable que encuentran. Sí, sí. Más allá de lo que ustedes van buscando, lo que encuentran, ¿están abiertos como, por ejemplo, un oyente que está escuchando en este momento? ¿Tengo material que por ahí les puede servir para que se comuniquen con ustedes para el taller y lo ceda el material? Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Yo uno estas dos cosas. Al oyente que está escuchando y aquel que dice, ¿hay lugar? Así te lo pregunto, despacito. ¿Hay lugar dentro de los 21 para el taller o no? Ya está cerrado. Te cuento que hay lista de espera. Uy, me imaginé. Y para abrir un segundo, ¿va a haber posibilidad en algún momento? Es mucho. Yo estoy trabajando tres veces por semana. Es muchísimo. Es muchísimo. Yo estoy jubilada y además tengo otras actividades, también quiero tiempo para mí. Si bien para mí...